¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, si ya llevan tiempo en el canal, saben que a mí me gusta hacer un top al final del año, en el cual les cuento cuáles fueron mis juegos favoritos del 2024 en este caso. Tanto de los juegos que salieron este año, como de los juegos que para mí fueron nuevos, aunque hayan salido en años posteriores. Sin embargo, ahorita, a mitad de año, quería compartirles cuáles son los 10 juegos que yo más he disfrutado hasta ahora. Tomen en cuenta que va a haber una mezcolanza de juegos que han salido este año, juegos que han salido en años pasados, pero es la primera vez que los pruebo, y que no necesariamente estos juegos van a acabar en el top 10 a fin de año. Es muy probable, porque son juegos que yo he disfrutado mucho, pero espero tener la suerte de todavía jugar muchos más juegos. No los voy a ordenar del 1 al 10, ni del que crea que es mejor o peor, porque la verdad es que son juegos que disfruto mucho. Todavía no quiero ponerles una etiqueta de número, eso dejémoslo al final de año, pero sí quiero ponerlo en tres categorías que son las que yo más juego. Así que sin más, vámonos a los 10 mejores juegos del año hasta ahora. Y la primera categoría del cual les quiero hablar es de jueguitos ligeros, juegos que puedes sacar y jugar en un ratito, te la pasas bien, lo puedes jugar prácticamente con cualquier persona. Y el primer juego del cual les quiero hablar, si me siguen en redes sociales saben que lo he estado jugando un montonal, es Coffee Rush. De Coffee Rush ya he hablado en el canal, simplemente es un jueguito en el cual vas a estar moviendo tus trabajadores para recolectar ciertos recursos, completar órdenes, y esas órdenes te van a dar likes, que en este caso son puntos de victoria, que te permiten desbloquear algunos poderes para ser mejor todavía. Es un juego muy sencillo, los componentes y la calidad de producción es excelente, la verdad se ve muy bonito en mesa, brilla bastante, pero normalmente es ese estilo de juegos que yo no les prestaría mucha atención. Sin embargo, la parte que lo hace brillar para mí es esa forma de presión que tiene en el juego. Dependiendo del número de órdenes que completes, es el número de órdenes que les vas a pasar a los demás jugadores. Es decir, si tú completas tres órdenes, los demás tienen tres nuevas órdenes que tienen que cumplir y es una carrera contra las rondas, porque cuando termina tu turno, todo lo que tengas va a ir bajando de nivel, y si eventualmente llega al nivel 4 y cae, se van a convertir en puntos de victoria negativos. Así que efectivamente, cada vez que tú te ayudas, perjudicas a los demás metiéndoles mucho estrés y ese detallito, ese giro de tuerca fue lo que me encantó. Y hablando de giros de tuerca y jueguitos ligeros, entre comillas, está Far Away. Yo no esperaba mucho de este juego, lo jugué con Mario de Tupi Tuck y la verdad es que, híjole, me sorprendió mucho. Es un juego muy sencillo donde vamos a jugar solamente 8 cartas. Las vamos a estar colocando frente a nosotros a manera de línea del tiempo, de izquierda a derecha. A las cartas van a tener algunas misiones, van a tener recursos, simplemente van a tener puntos de victoria y nos van a estar dando también colores. La forma en que van a puntuar es, una vez que una carta se revela, se pone a checar todo lo que se haya jugado y vamos a obtener puntos de victoria, de acuerdo a si cumplimos o no los criterios de la carta. Suena muy sencillo, entonces, ¿cuál es ese giro de tuerca? Bueno, que vas a puntuar al revés de como las jugaste. Es decir, la primera carta que juegas es la última que vas a puntuar. La última carta que juegas es la primera que puntúas. Todas las cartas se ponen boca abajo y se van revelando ahora de derecha a izquierda. Tienes que pensar que lo que estás haciendo ahorita tiene que poder puntuar con lo que vas a jugar después y lo que vas a jugar después no va a ver lo que has jugado antes. Ese girito, créanme, hace que se te rompa la cabeza más de lo que uno hubiera creído y justo eso es lo que hace que yo lo disfrute bastante. Pero la verdad sí es un desafío bastante interesante, bastante entretenido. No sé si me gusta a seis jugadores, pero definitivamente de dos o tres es un excelente juego. Y finalmente, el último juego en esta categoría de jueguitos ligeros, voy a hablarles de Noobs in Space. No puedo mostrarles mucho de este juego porque efectivamente serían spoilers. Noobs in Space es un escape room solamente con cartas en el cual tú y tus demás amigos tienen que jugar las cartas de cierta forma señalando algunas cosas. Y no quiero decir más porque la verdad es una muy buena experiencia. Son unas cuantas misiones y lamentablemente no es rejugable. Sin embargo, la razón por la que lo recomiendo de todas formas es que es un juego muy, muy barato. Entre todos sus amigos pueden poner como de 50 pesos. Lo disfrutan. No puedo decir mucho, no puedo decir mucho, pero créanme que es una de las mejores experiencias de escape rooms que he tenido. Me la pasé increíble. Si estás con tus amigos van a reírse, van a estresarse y la verdad lo que se logra con un solo deck de cartas me sorprendió. De verdad, si no tienen problema con el idioma inglés les recomiendo muchísimo que le den la oportunidad de este juego. No es tan caro, no van a romper nada, simplemente van a tener que volver a acomodar el deck de cartas y lo pueden revender a otra persona o entre los mismos amigos se lo van turnando. La verdad es que sí. Quisiera poder decirles más. Créanme, es un muy buen juego. Ahora sí me conocen, saben que yo disfruto mucho los juegos en solitario y justamente les quiero hablar de cuatro jueguitos que he disfrutado bastante en esta modalidad. El primero pues es un juego exclusivamente en solitario y estoy hablando de witchcraft o brujería. En este juego vamos a tomar el rol de brujas que estamos intentando salvar un pueblo. En el juego base vamos a estar tratando de convencer a diferentes jueces de que pues somos brujas buenas, tenemos que estar lidiando con algunos problemas. El juego es muy sencillo, juegas una carta y la puedes jugar como el lado normal o lo puedes jugar como el lado de bruja. Sin embargo, si juegas una carta del lado de bruja va a ser más poderosa pero también vas a perder la carta para siguientes rondas. Tiene un pequeñito deck builder ahí que está bastante entretenido y al tratar de estar solucionando los problemas para estar mejorando tu reputación con los jueces es un muy buen desafío. Hasta ahí es un buen juego y probablemente no llegaría a mi top. Sin embargo, el modo de campaña híjole, sí recomiendo mucho que jueguen primero el juego base para que después valoren mucho lo que hace la campaña. Te va dando varias vueltas de tuerca a ese juego que ya conoces. Te va dando desafíos interesantes. Es hasta temático muchísimo más que el juego base. No sé si voy a regresar a jugar el juego base alguna vez pero la verdad es que la campaña es una chulada. Además, no tiene ningún tipo de progresión estilo lega si valgo por el estilo lo puedes jugar en orden o simplemente puedes jugar los escenarios que más te gusten. La verdad es que Witchcraft híjole, híjole. Próximamente espero poder hablarles más del juego pero créanme es uno muy bueno. Ahora vamos a hablar de un jueguito que yo disfruto mucho de un jugador y de dos o hasta tres con algunas condiciones. Estoy hablando de Keep the Heroes Out ya hay una reseña aquí en el canal. Es un tower defense en donde vamos a estar tratando de evitar que los héroes se roben nuestros tesoros del calabozo. Cada uno de nosotros somos un monstruo tenemos algunas habilidades diferentes pero es un juego muy sencillo donde vamos a estar jugando cartas para estar realizando acciones y derrotando a los héroes antes de que roben nuestros tesoros. Me gusta mucho en modo solitario uno de los mayores negativos del juego es que el entreturno si es algo pesadito durante tu turno es muy divertido estás haciendo las cosas peleando con los demás pero también puede darse el caso en que llega tu turno y ya te destruyeron todo y tienes que volver a construir para que cuando vuelve tu turno otra vez ya te destruyeron todo. Entonces jugarlo de un jugador la verdad mitigas esa parte estás a cargo de dos monstruos así es como recomiendo jugarlo y hay diferentes escenarios donde tienes que hacer diferentes misiones y evitar que los héroes pues salgan con la suya. Me gusta jugarlo de dos porque la verdad es que sí aunque hay entreturno está el diálogo entre uno y otro y termina el turno de alguien y ya estás tú metido. Y de tres jugadores con un pequeño pero y es que me gusta jugarlo de tres siendo un jugador el que maneje a los héroes. Esta última parte no lo puedes hacer a menos de que tengas la expansión pero le da muchísima rejugabilidad y un reto más grande al juego. No recomiendo este modo si ninguna de las personas ha jugado el juego previamente pero si ya todos tienen una noción de cómo funciona el juego créanme que este es un modo bastante interesante es un modo que yo disfruto mucho no es mi favorito mi favorito es en solitario pero uno que pues se agradece que esté ahí. Otro juego donde vamos a estar tomando el rol de muchas personas aunque estés jugando en solitario es Marvel Zombies la verdad es que tengo muchísimo contenido para Marvel Zombies no lo he acabado no creo acabarlo pero ahí le estoy dando probando muchos de los héroes tanto en el modo zombie como en el modo héroe y la razón por la que me gusta jugarlo en solitario es que sí es un juego bastante grande para ser solitario sin embargo no es el típico Zombies donde te obliga a que utilices seis personajes aquí solamente utilizas cuatro tienes una variedad de acciones es muy manejable las cosas que vas a ir haciendo y las reglas son relativamente sencillas lo cual permite estar explorando los diferentes héroes y los diferentes escenarios sin tener que preocuparte mucho por volver a aprender mucho del juego si bien es un juego cooperativo lo disfruto de dos jugadores también la toma de decisión está interesante pero al tener tanto contenido y que sea tan come mesa la verdad es que no creo que vaya a tener muchas oportunidades de estarlo jugando muchas veces y muchas veces seguidas en multijugador así que agradezco que el modo solitario se pueda jugar también el último jueguito que ya hace años me habían recomendado y por X o Y no lo jugaba y lo compré exclusivamente para jugarlo en solitario aunque ahora ya se mandó jugarlo de dos jugadores es Star Wars Outer Rim en este jueguito es un sandbox donde vamos a hacer lo que nosotros queramos en el universo de Star Wars quizá lo de que nosotros queramos es una exageración ya que somos cazarrecompensas y vamos a tratar de estar recolectando fama de diferentes formas puede ser que vayamos a obtener fama por combate puede ser que obtengamos fama por estar agarrando a los más buscados de la galaxia y entregándolos también vamos a poder estar interactuando con algunos otros personajes del universo Star Wars y al mismo tiempo podemos simplemente estar haciendo trabajitos muy sencillos de estar llevando cosas de un lugar a otro el juego no es tan intuitivo como debería ser al inicio pero ya que le agarras la verdad es que fluye bastante bien el modo solitario es muy bueno y la verdad si tiene bastante reto en especial si le pones la expansión así que yo recomiendo muchísimo este juego si eres fan de Star Wars entre Star Wars Rebellion y Star Wars Outer Rim tienes todo el paquete para estar explorando tanto las películas de la trilogía original como también estar navegando en el universo de Star Wars viendo que te encuentras que realizas y que decisiones vas a tomar y finalmente ustedes saben que soy fan de los juegos pesados en este caso pues vamos a hablar de tres jueguitos que si están un poquito más allá del escaloncito de juegos medios el primero es Harrow County ya hay una reseña aquí en el canal y Harrow County se ha convertido en el juego que yo no sabía que quería pero vaya que necesitaba la mayor simplificación del juego es que es un juego abstracto de creación de rutas sin embargo la forma en que vas a tener selección de acciones como puedes estar escogiendo diferentes facciones cada facción funciona diferente y dentro de cada una de esas facciones hay líderes que te van a permitir jugar de manera diferente cada vez que lo pones en mesa híjole es una chuladita de juego si vayan y vean esa reseña vale la pena que le echen un ojito más a fondo a todo lo que lleva el juego la verdad es que estoy muy feliz de haber conseguido la versión de lujo porque los componentes y todo híjole esa experiencia táctil todavía ayuda mucho más al juego y al que traiga la expansión que te permite jugar hasta de 4 jugadores si es algo que tú quieres híjole la verdad es una chulada el jueguito brilla muchísimo a 2 si ya todo el mundo lo sabe jugar el juego de 3 se vuelve bastante interesante el de 4 es más por si tú lo quieres jugar pero bueno está esa opción y de todas formas el tener una variedad increíble de facciones le aporta mucho al juego otro juego que llevaban rato recomendándome y por una u otra razón no les hacía caso es Darwin's Journey Darwin's Journey es un colocación de trabajadores que te permite estar especializando a esos trabajadores para que sean buenos en diferentes cosas dependiendo de qué tan buenos son es la facilidad con la que vas a poder realizar las acciones la fuerza con la que la vas a realizar principalmente vamos a estar navegando consiguiendo especímenes que vamos a llevar al museo al mismo tiempo vamos a estar creando una progresión de objetivos en nuestro tablero que nos va a permitir jugar de manera diferente o volvernos buenos en varias cosas si le metes la expansión te da la opción de estar explorando y un poquito de azar en las aventuras la verdad es un juego que yo no creí que me fuera a gustar tanto como me está gustando lo estoy disfrutando muchísimo la expansión para mí es completamente necesaria me arrepiento un poquito de no haber conseguido la edición de lujo pero el hecho de que todo esto quepa en una cajita delgadita y el juego la verdad es que si tenga bastante carnita hace que me termine de encantar Darwin's Journey y nos vamos con lo que ya todo el mundo está esperando y sabe que va a salir en uno de mis tops el nuevo juego de mi diseñador favorito Vital a Cerda Inventions la verdad es que todavía no lo he jugado lo suficiente como para poder decirles en dónde queda en mi ranking de juegos de Vital a Cerda pero está quedando bastante alto la verdad si lo estoy disfrutando mucho me está gustando bastante lo que propone y es un jueguito de colocación de trabajadores en donde vamos a estar haciendo diferentes acciones la verdad es que es un jueguito que si no tuviera el sistema del cual les voy a hablar a continuación probablemente no estaría tan alto pero este jueguito es un juego de Vital a Cerda con combos y no estoy hablando del motor que puedes crear en On Mars o de los pequeños combos que puedes estar realizando a manera de secuencia en Weather Machine aquí literalmente en cadenas acciones no son pequeñas acciones combo son turnos completos los que puedes estar encadenando si planeas bien vas a ir desbloqueando unos tokencitos de cadena y precisamente hay algunas acciones que una vez que las terminas te dejan encadenar otra gastas ese tokencito y te permite volver a hacer otra si planeaste bien esa también te va a dejar encadenar otra gastas otro token y si tienes todos los tokens desbloqueados puedes hacer bastante bastante en tu turno de ahí en más no es un juego tan complicado de reglas como podrías esperar viendo todo el despliegue vas a estar poniendo ideas en la mesa inventándolas y todavía mejorándolas al mismo tiempo estás compitiendo por diferentes objetivos vas a estar tratando de obtener mayorías en ciertos lugares del mapa cumplir con cierta cantidad de invenciones la verdad es un juego que es bastante libre para todas las restricciones que de repente te puedes ir encontrando estoy disfrutando mucho el juego quizá uno de los mayores peros que le voy a poner es que no es tan temático realmente si te explico la temática dudo mucho que puedas entender la mecánica como en algunos otros de sus juegos pero precisamente esta parte mecánica híjole es una chulada tengo que advertir también que si tú estás esperando que las invenciones tengan el peso central digo el juego se llama inventions es una parte más del engranaje no es necesariamente la parte más más importante es algo que definitivamente no debes descuidar pero no es algo en lo que te tienes que enfocar al 100 para que te vaya bien en el juego la verdad es que quiero darle todavía más partidas tanto el modo solitario como el modo de dos jugadores de tres porque en el solitario estás en contra de dos oponentes que la verdad híjole si llega a ser un tantito pesado manejar los dos robots en el modo de dos tienes un jugador robot que te va a ir acelerando el juego y hay veces que se siente bastante artificial lo que está haciendo y de tres jugadores si bien el tiempo de juego si se va a alargar creo que es la forma en que yo voy a acabar disfrutando más este juego es un juego que definitivamente no me decepcionó es uno de los juegos pesados que más estaba esperando este año por ahí hay otro que espero alcance a llegar antes de realizar el top final de este año pero bueno no quería dejar de hablar de inventions en especial en esta sección donde estoy hablando de lo que más he disfrutado del año y bueno esos fueron los 10 jueguitos que más he disfrutado en este año hasta ahora ya veremos al final de año cuántos de estos llegan a la lista definitiva y también en qué posición llegan comenta aquí abajito cuáles son los que a ti más te han gustado en este año no importa que hayan salido en este año o que hayan sido de años pasados pero que sea la primera vez que los estás conociendo y desde luego si te gustó este vídeo y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima y